No quedas na-na-na-na-na Entre tú y yo, ya-ya-ya-ya Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que nos separa La vida es bonita pero traicionera Vestida con F de Fendi Bailando planela de Candy Ay, si tú te prendaste de mí El día que yo te conocí Pero tú no me has olvidado Solo tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Na-na-na-na-na Porque na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal!